Quien la gana es quien la goza, la caribeña. Quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos al sorteo número 4763 de la caribeña, autorizado por el suerte en el departamento del Atlántico. La ñapa continúa con Super Heroes, ganan el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Solo tienes que visitar tu punto Super Heroes más cercano o tu vendedor de confianza y disfruta del 50% más. Aplican términos y condiciones autorizado por Edu Suerte. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba, Edu Suerte, en el departamento del Atlántico. Y César Urrea, del concesionario de apuestas permanentes. Recordemos, el número ganador de nuestro sorteo anterior es 75-10. Juguemos la caribeña y mucha suerte para todos. Estas balotas están fredamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Llegó a Colombia a raspar y listo, lo más fácil de hacerte un millonario. Son 34 mil millones de pesos en premios. Encuéntralos en todos los puntos Super Heroes del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y listo, autorizado por Coljuegos. Se detienen nuestras balotas y vamos a conocer el número ganador en esta tarde. En la primera balota, tenemos el número 4. En la segunda balota, tenemos el número 5. En la tercera balota, tenemos el número 9. Y en nuestra cuarta y última balota, tenemos el número 1. 45-91. 45-91 es el número ganador de esta tarde 22 de mayo del 2022. Muchísimas felicitaciones a todos los ganadores. Y queremos enviarle un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos ven desde el municipio de Ponedera, en el departamento del Atlántico. Recuerden que nos vemos esta noche en nuestro próximo sorteo a las 8 y 30. La caribeña, quien la gana, es quien la goza. Feliz tarde para todos.